Hey que tal mis otakus sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez hablaremos de un personaje muy interesante del anime de Boruto Vamos con el intro y comencemos con el video Kaguya Karatachi Bien, a muchos otakus les sonará este nombre Este shinobi es el nieto nada más y nada menos que del cuarto Mizukage Yagura Karatachi Kaguya tuvo una infancia para el olvido Ya que las personas de su aldea siempre lo mantenían alejado de él Por ser descendiente de un Mizukage con leyes muy sangrientas Actualmente en el anime de Boruto Kaguya trabaja como ayudante de Chojuro Quien es el sexto Mizukage de la aldea de la niebla Gracias a su disciplina y buen manejo de sus habilidades Kaguya es candidato a los 7 espadachines ninjas de la niebla Bien, hablemos un poco sobre su historia Kaguya vive un pasado muy oscuro Ya que cuando decidió entrar en la academia ninja Le sucede algo muy inesperado Durante su primer combate de entrenamiento Kaguya trató de matar a uno de sus compañeros Luego de entrar en una especie de trance Antes de esto, su profesor de ese momento Chizuma Oshigaki recibe el impacto de Kaguya Dejándole una gran cicatriz en el pecho Algo que utiliza siempre Chizuma para chantajearlo Y controlarlo a su merced los deseos de Kaguya Pasado ese momento sangriento 13 años después de la cuarta guerra mundial El Shinobi, Kaguya es ascendido a Chunin Y es elegido como uno de los sucesores Para los 9-7 parachines ninjas de la niebla Heredando así la gran espada Hiramecarei Por último, este Shinobi Padeció un trastorno psicológico Debido a sus experiencias en el pasado Todo esto le hizo temer A sostener cualquier tipo de espada en sus manos Kaguya está en contra de la voluntad Del cuarto Mizukage Yagura Su más grande deseo es mantener la paz en la aldea Cueste lo que cueste Pero su gran sex sangrienta Hará que este deseo se le complique un poco Mi otaku, eso ha sido todo por este video Te recuerdo que si esta información fue de tu agrado No olviden apoyarme con un me gusta Y si deseas más videos como este Puedes suscribirte a este canal Eso ha sido todo por esta ocasión Este gran otaku finaliza el episodio de hoy